Música Todos ellos son trabajadores, cada uno con una responsabilidad diferente, ejerciendo la profesión que escogieron. Hoy es 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, una fecha en la que queremos resaltar la labor que hacemos desde los diferentes puestos que ocupamos. Los generaleños se sienten orgullosos de lo que hacen y trabajan en diferentes instituciones y empresas del cantón. Algunos de ellos nos cuentan a qué se dedican. Música Bueno, mi nombre es Jenny Ramírez, estudié Administración de Empresas en la Universidad Nacional. Actualmente trabajo en la Corporación Copeagri como encargada del Departamento de Mercadeo. Para nosotros y especialmente para mí como mujer, me enorgullece mucho que muchas estén trabajando, igual que yo, en puestos de innovación, de creatividad, que para nosotros es muy importante y que podemos llevar a nuestras empresas adelante. Y jefatura sobre todo, doña Jenny. Así es, y jefatura, y ayudando y coordinando con personas, por supuesto, que es lo más importante. Música Yo soy Yuslena Ibrenes Fonseca, mi trabajo me gusta porque ayudamos a las personas para que logren el objetivo de retirar sus documentos o contar con su identificación en la oficina para la que... Música Mi nombre es Roberto Carranza Echeverría, soy médico veterinario, además tengo una maestría en Administración de Empresas en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas en CAE. Soy el director regional del Servicio Nacional de Salud Animal, estoy muy orgulloso del trabajo que hacemos un grupo de personas, desde conserjes hasta profesionales, que hemos realizado un cambio muy significativo en la parte de la inocuidad de alimentos que comemos nosotros, todos los habitantes de la zona sur. También hemos trabajado muy fuerte en lo que es las enfermedades de origen animal que afectan a las personas, estamos muy orgullosos del trabajo que hacemos. El Día del Trabajador se celebra cada primero de mayo en todo el mundo, para conmemorar la reivindicación de los derechos laborales de hombres y mujeres por igual. En TV Sur Canal 14 les deseamos un feliz día a toda la fuerza laboral de nuestro país. Música Música